Muy contento porque he charlado con cada uno de los productores, los emprendedores que están exponiendo aquí, son muchísimos, y con los vecinos también que están disfrutando de un paseo familiar. Lo extrañábamos por la pandemia, pero bueno, pudimos lograr nuevamente ponerlo en marcha. La iniciativa es excelente porque es una gran posibilidad para los emprendedores varelenses. Hice durante la pandemia el curso de emprendedores en forma virtual, entonces eso me abrió la posibilidad después de participar en diferentes ferias. La gente es muy amable, muy hermosa con los comentarios. Dije tengo que ir porque quería ver las plantas y el lugar porque me gusta todo lo que hay. Es lindo, es tranquilo, es familiar. Le da un impulso a todos los emprendedores porque no es solo lo que se vende en la feria, sino en la expo, sino los contactos que uno después se llama en la semana para encargarte pedidos. Muy grato reencontrarnos con todos los vecinos aquí en esta feria que tanto extrañábamos.